Estamos aquí el 7 de diciembre del año 2013 para preparar una deliciosa pierna al horno estilo Halmon Kit Aquí estamos viendo algunos de los ingredientes Nada más para empezar a ver esto Deliciosa pierna seleccionada por el experto en comida artesanal, el chef Peter Queen ¿Ya lo pueden ver? Todo esto será preparado en un horno de leña transportable Hornos de leña de árabe, de Monterrey para el mundo Aquí podemos ver cómo trabaja esto Cuenta con su chimenea Pues está en proceso de calentado el horno Vemos que tiene una temperatura alrededor de unos 140 grados centígrados en el interior Vamos a dejarlo que levanta de 200, 220 grados Cuenta con su chimenea de escape Y con su puerta de combustión Este apartamento de combustión ¡Oh my God! Y nada más Cerramos para que el consumo de la leña sea mínimo Y nada más En un momento más continuaremos Hornos de leña en árabe de Monterrey para el mundo Aquí estamos viendo el 7 de diciembre del año 2013 Como estamos viendo aquí cómo el humo escapa a través de la chimenea Sin contaminar la cámara de alimentación Estamos viendo que ya el proceso ya debe tener alrededor de unos 160 grados de temperatura Tiene alrededor de unos 160 grados de temperatura más o menos Vamos a tener un poquito más de tiempo Hornos de leña en árabe ¡Oh my God! De Monterrey para el mundo ¿Qué estamos viendo aquí? Como si fuera una máquina 501 ¡Miren nada más! ¡Oh my God! En un momento más meteremos la deliciosa pierna al horno Estilo Harman Kett Aquí podemos ver cómo está el alambre Trabajando a base de ella Aquí estamos viendo la pierna de puerco al horno Estilo Harman Kett Y una cama de piña con cebolla Vamos a proceder a envolver esto Para que quede espectacular su sabor Continuamos Continuamos aquí el 7 de diciembre del año 2013 Vamos a ver cómo está la temperatura del horno ¡Oh my God! Perfecto Tiene un horno de 200 grados, 220 grados Temperatura ideal Vamos a ver qué vamos a meter al horno Miren nada más Ya está nuestra pierna envuelta en papel aluminio Pedacitos de piña Y chile sazonado Papas grumet Totalmente bocado de reyes Esto será metido en uno de leña transportable Hornos de leña del árabe De Monterrey para el mundo Aquí lo podemos ver del horno Este es el horno Seguimos viendo ahí cómo Está escapando el humo Sin contaminar la cámara de alimentación Máquina 501 Una que corrió por Sonora Por eso los barroteros El que suspira llora Le daremos a la de unos 40 minutos Todo esto está preparado y supervisado Por el chef Peter Queen Seguimos el 7 de diciembre del año 2013 Viendo cómo va el 50% del proceso Y de esta pierna del puerto al horno Almond pit Sospinier Chile Papé Y una salsa muy especial Tipo gravy Tipo Almond pit Almond pit Aquí vamos viendo Oh my god Miren nada más Bañamos esto Para el halmon pit Bañamos las papés Las piñez Las piñez Todo esto Preparado Con la salsa Almond pit Aquí estamos viendo el proceso De prácticamente Les daremos otros 20 25 minutos Pero ya que es espectacular Continuamos aquí el 7 de diciembre del año 2013 Preparando un delicioso Pierna del horno estilo halmon pit En un horno de leña transportable Horno de leña del árabe De Monterrey para el mundo Aquí estamos viendo Como escapa El humo de la chimenea Esto nos está enseñando Para trabajar Bajo la intemperie No hay ningún problema Inclusive pueden trabajar Bajo una llovina moderada La llovina no le afecta Aquí estamos viendo Horno de leña del árabe Están fabricados Sobre adobe especial Le da una propiedad térmica Miren nada más Máquina 501 La que corrió por sonora Por eso los garoteros La que la suspira llora Todo este proceso Está supervisado Por el chef Peter Quinn Te recuerdo Unos 15 minutos más Le podemos dar esto Para que es espectacular Totalmente Fabricado De adobe Bajo una técnica secreta Ancestral Aquí podemos ver Todo este humo No entra a la cámara De alimentación Por lo tanto No contamina el alimento Oh my god Continuamos el 7 de diciembre del año 2013 Así Esto ya quedó Listo Después de una hora Una hora y media De horneado Vamos a ver Como debería el proceso Como está listo Aquí podemos ver El interior De la cámara Como está quedando esto Oh my god Miren nada más Pierna De puerco Al horno Estilo Halmon Kit Horneada En un horno Transportable Todo esto Supervisado Por el chef Peter Quinn 7 de diciembre Del año 2013 Aquí podemos Aquí ya podemos ver Ya como quedó Esto terminado Una Deliciosa Pierna Al horno Estilo Halmon Kit Con su piñe Su chile Y su papel Oh my god Esto es Espectacular Miren nada más El color increíble Que están agrandando Las papas Grumet Oh my god Andamos por terminado Este horneado El día de hoy Y estén pendientes De nuevos platillos Se despide su amigo Chef Peter Quinn Todo esto fue horneado En un horno De veña Transportable Fabricado Por el maestro Peter Quinn Hornos de leña Al árabe De Monterrey Para el mundo Les recuerdo Este horno Ahí donde lo ven Tiene Cuatro años A la intemperie Sin ningún problema Diseñados Para soportar Yo business Suscriban A mi canal Y estén pendientes De nuevos platillos Les repito Manden sus comentarios O un email A Perreina Arroba Gmail Punto com P de Pedro De Eduardo Reina Con Y Arroba Gmail Punto com Hasta luego Oh my god Adiós Gracias.